Como una espina de rosa Cuando yo te vi con otra Fue lo que sentí Te quiero pa' ver En una calle rota Serpiente venenosa Anoche soñé Can't stop us again Well, I got a feeling These scars won't ever look like that road, no If I let you keep on rubbing salt Into all my open wounds I wish I could keep everything That you took on me with a photo But you keep a piece of me locked In her secrets while we called home Solita, solita Baila me aquí sola Como una espina de rosa Solita, solita Ta' sentí aquí a solo My dream is alone So close I got my hands cut, no He asked me why I'm all alone Solita, solita Payan me aquí sola Como me me gusta Solita, solita Payan me aquí sola Es mejor que con él hablo Solita, solita, solita Solita, solita, solita Me gusta con el diablo Me gusta con el diablo Solita, solita, solita Solita, solita, solita Solita, solita